Y esto es La Dura, en la voz de Edison Vázquez ¡Allá! ¡Coche Negro! ¡La primerísima te canta! Ayúdame con el monitor por favor, subele Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, ¿por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me callas si juegas con mi amor? ¡Vamos cantando fuerte como dice! Y le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras, ni hipocresía ¡Como dice! ¡Fuerte! Y no quiero saber más Y déjame, déjame vivir en paz Y no insistas y más Vaya Y de mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y no insistas y más A ver chica La primerísima ¡Way! Del Perú te canta, de la casa, de la salsa Oye Brayer Salud mi gente de Trujillo Y ahora si no Con la mano arriba ¿Dónde está la gente que está sufriendo por amor? ¿Dónde está la gente que está sufriendo por amor? La casa de la salsa Vamos a cantar fuerte como dice Siento dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Y le hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decirlo Pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras Ni hipocresías Vete Y de mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y lo insistas y más Vete Y de mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y lo insistas y más Carrico La primerísima te canta Con su cumbia dorada Para todos ustedes que están bailando Están gozando En la casa de la salsa Ya lo baila y goza No quiero saber más Teысo No 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 I No 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 ¡Gracias!